A mi se me gustaría que le compartieras a nuestro auditorio tu percepción o tu opinión muy propia de como defines a los ex gobernadores en su tendencia política, su ideología política porque es muy interesante. Los gobernadores de Quintana Roo, si los comparamos con otros ex gobernadores de otros estados de la República, son suigenes, son aves raros. Si los comparamos con nosotros en el Estado, son aves raros. Digo, ¿quién le va a negar a Félix González Canto el talento que tiene? Ese don de la identidad que tiene Félix. Es un don. Félix tiene extraordinarias relaciones de un lado y para otro lado. Y eso lo ha sabido explotar perfectamente. Yo se lo critico, se lo celebro. Al contrario, Félix sigue siendo un personaje vigente. Y si me lo permites, tal vez es más influyente en esta sucesión. Si somos serios en la situación, ¿no? Algunos personajes tienen un peso moral trascendente, como es el caso de Pedro Pacífico. En este Estado nadie discute, ni sidios ni troyanos, el peso moral, la presencia de Pedro. Ni siquiera materia de discusión. Es un personaje al que todos, del color que sea, se tiene que consultar. Entonces, tenemos una historia corta, pero tenemos una historia rica. Martínez Ross es un personaje querido en este Estado. Es un hombre longevo. Nuestro primer gobernador constitucional. Es un hombre que opina y es un hombre lúcido. Él cuando dejó de ser gobernador participó como delegado en varios Estados. Entre ellos uno muy importante, que es Veracruz. Veracruz, que enseña a cualquiera, si eres delegado de Veracruz, con todo lo que significa Veracruz. Y en Chiapas. Y en Chiapas. Entonces, Mario Villanueva, yo, por el cariño, por el aprecio, siempre voy a tener palabras benéficas. Mario es un talento político, es un tipo de una capacidad de redacción, de escribir impresionante, con las cosas muy frescas. Yo se lo he dicho con cariño, que a veces lo que lo ha demeritado son los corajes, son los enfrentamientos personales, que son los que le han quitado, lo han desdorado. La explosividad, ¿no? Sí, claro. Porque él, concentrado, es un hombre con un gran talento. A veces era para que Mario ya no tuviera dónde está, porque se le ha ofrecido varias veces el indulto, se le ha ofrecido salir. Él mantuvo que era inocente. Recuerdo cuánto tiempo Mario estuvo en ese punto, en lo que yo siempre pensé que lo importante es que saliera, que pudiera regresar con su familia, la vida. Es un hombre que tiene mucho que aportarle a Quintana Roo, como los demás. El doctor Borges es un hombre talentosísimo, es un hombre académico, es un hombre con un nivel intelectual enorme. Tal vez el más completo Borges, ¿no? Y de Hendrix, pues, no tengo nada personal. Hendrix es un hombre que tiene también capacidades. No llega, voy a ser un poquito duro en mi expresión, no cualquier pendejo es gobernador de un Estado. Entonces, pues, uno madura y entiende que quienes llegan, llegan por algo. Tienen un mérito, tienen una capacidad. ¿Puedes repetir esa frase? Sí. No cualquier pendejo es gobernador de un Estado. Como tampoco ninguno. Esa frase es histórica. Porque el presidente de la República. Que Peñariet es un pendejo. Pues yo hubiera querido ser pendejo. Pero también...